Hay, ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto a la ventana, sabiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de piedras de Dios o si el mismo Dios está aquí. Hay, ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto a la ventana, sabiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de piedras de Dios o si el mismo Dios está aquí. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de piedras de Dios. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de piedras de Dios o si el mismo Dios está aquí. ¡Gracias!